Soy la reina del mundo pagano Cuando monto en mi jaca porera La garrocha es un centro en mi mano Y mi tromo la pidió boquera De gravura a mi flecha es un flamar Y me danzo a la noche del río Y la copla de amor su llena Que se apaga al llegar Mi estribor Corre gallito, corre ligero Que mi jarrero se hará volar Huyo el dorito, coge la tromila Que mi la rocía se venciera El corazón se me ensangía Cuando los huevos se esperan La corón de cordillera Verde el sombrero que amantía Y de tercita boquera Ese era el mundo mi nostalgia Yo soy la reina campera Que manda desde el caballo Hoy te bajas desde el caballo Y de tercita boquera Hoy te bajas desde el caballo 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 Hoy te bajas desde el caballo